¿Alguna vez has sentido que hay algo más? Todos estamos en una interminable busca de ese algo que cambiara nuestras vidas. Un ascenso, un vehículo, un hogar o la siguiente emoción. Buscamos, tocamos y tratamos solo para toparnos con los mismos problemas que todos compartimos. Vergüenza, dolor, dolor, emocionante, canción. En este inmenso océano de preguntas e insuficiencias personales, detente y escuche que Dios te dice, no eres tú, soy yo. Bienvenidos sean todos, para todos los que nos están viendo por internet o por televisión, sean bienvenidos a No Eres Tú, Soy Yo. Como se darán cuenta, estamos en un set nuevo y pues disfrútenlo. No queremos en realidad tomar mucho tiempo para hablar del set, pero pues agradecemos a la Iglesia de Palabra de Oida por prestarnos este set para hacer las cosas más cómodas para las personas que tienen la oportunidad de acompañarnos aquí. Hay aire acondicionado, por fin, y pues sí, vamos a tener un tiempo padre mientras estudiamos la Palabra de Dios juntos. Bienvenidos, como dice la pantalla, No Eres Tú, Soy Yo. Y pues, Proverbios 4.23 de la versión amplificada, me gusta mucho comenzar con esto. Dice, mantén y guarda tu corazón con toda vigilancia, sobre todo lo que guardas. ¿Por qué de él fluyen los manantiales de vida? Creo que ustedes, si no es que todos, la mayoría sabe que me gusta mucho comenzar con este versículo. Habla del corazón, tu corazón, para los que van llegando o para los que no conocían esto, es tu sistema de creencias, tu centro de control, aquello con lo cual tú decides. Esto que está dentro de ti es tu más profundo sentir o creencia acerca del mundo, acerca de Dios y acerca de ti mismo. Y aquí David nos dice, guarda tu corazón, ¿sí? Guarda tu sistema de creencias, no dejes que nada ni nadie te lo purifique. ¿Por qué? Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es el, aquello en lo que tú pienses en tu corazón es en lo que te vas a convertir. Es importantísimo para nosotros su corazón, ¿sí? El cuidado de su corazón, el que ustedes tengan un corazón saludable, un corazón que crea verdad, un corazón que esté establecido en la verdad de quién es Dios, de quiénes son ustedes y de lo que Dios quiere hacer en el mundo, ¿sí? Dios quiere hacer cosas en ustedes, con ustedes, a través de su corazón, ¿sí? En el Antiguo Testamento Dios hablaba a las personas desde afuera hacia, bueno, desde afuera hacia afuera, en realidad lo escuchaban con oídos físicos, ¿sí? Ahora en el Nuevo Testamento Él nos habla al corazón para decirnos o darnos a entender que Él no puede estar más cerca, está dentro de nosotros, ¿sí? Cuando alguien te habla desde afuera sientes una distancia, ¿no? Él está ahí, yo estoy aquí, Él está ahí, yo estoy aquí, pero cuando sientes esta voz interior te das cuenta de que Él está cerca, ¿sí? Entonces ese es tu corazón, tu sistema de creencias y Él quiere que tú lo guardes, Él quiere que tú lo protejas con todo, ¿sí? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y es lo mismo que nosotros les aconsejamos a ustedes, guarden su corazón, no dejen que nada ni nadie los contamine, ¿sí? Aquello que no sea verdad, deséchenlo y lo que es verdad, recibanlo, adóptenlo y víbanlo. Vamos a comenzar con esto. Esto es lo que quiero impartir, por así decirlo, plena certidumbre de fe. Es una frase, de hecho, del libro de Hebreos, capítulo 10. Y pues cada que hablamos de plena certidumbre de fe, cada que hablamos de seguridad en Cristo, de que estamos seguros en Él, surgen ciertas preguntas, sinceras preguntas de personas muy sinceras, las cuales dicen, entonces, ¿este versículo por qué dice esto? Si me dices que yo estoy a salvo, para los que no saben, tuvimos una clase acerca de esto, se llama Puedo perder mi salvación, ¿sí? Vamos a seguir con otro segmento de la escritura que te puede dar a entender que se puede perder. Estuvimos hablando de Hebreos 6, los cuales dicen varias cosas, varios, porque es imposible que aquellos que fueron iluminados, etc., 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 lo pueden leer, no quiero tomar mucho tiempo hablando de esto. Pero son personas sinceras, las cuales se hacen la pregunta de que, entonces, ¿este versículo por qué dice esto? Y hay también el otro lado de la moneda, hay personas a las cuales te condenan con estos versículos. Entonces, vamos a hablar de estos versículos, vamos a desmenuzarlos y a ver qué es lo que dice en contexto. Algo que les digo mucho a ustedes, como ustedes lo sabrán, es que la palabra de Dios la leamos en contexto. Cuando tú retiras el texto fuera del contexto, lo que te queda es un con, o algo con lo que puedes tú condenar a alguien, o algo contrario a lo que en realidad quiere decir, ¿sí? Entonces, vamos a leer la palabra de Dios en su contexto. Como les dije al principio, si esto no es verdad, si no está en su contexto, lo pueden buscar. Les doy a ustedes, en realidad, como que la oportunidad de probarnos a las personas que estemos enseñándoles. Entonces, si no es verdad, deséchenlo, ¿sí? No les va a beneficiar en realidad mucho, no va a ser un cambio duradero lo que va a causar en ustedes. Puede que les ayude momentáneamente, pero no va a durar. Entonces, plena certidumbre de fe, ¿sí? Esto viene en Hebreos 10, si no me equivoco, 22. Ahorita lo vamos a ver. Y dentro de este mismo capítulo, está el versículo 26, el cual dice, Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. A mí me encantan los versículos oscuros. En un momento me daban mucho miedo, pero ahora, viéndolos en su contexto, desmenuzándolos bien, me encantan. ¿Por qué? Porque me da una seguridad, ¿sí? De que esto no me pertenece a mí, en realidad. Entonces dice, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Más adelante dice que terrible cosa es caer en las manos del Dios viviente. ¿Alguna vez habían leído ese capítulo? ¿No? Hebreos 10. ¿Sí? Tenemos a uno, uno que sí. Ahí tenemos a otro, una de las camarógrafas. Camarógrafos. Pero dice, Hebreos 10, 26. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio de los pecados. Una lectura casual te hace pensar que, entonces, si peco voluntariamente, ya valí, ya me fui para el infierno. Pero vamos a ver qué es lo que en realidad quiere decir esto. Pero recuerda, palabra, la palabra de Dios tiene que ser estudiada en su contexto, vista en su contexto. Hebreos 10 es parte de, ah, bueno, sale la pregunta, ¿puedo perder mi salvación? Es la parte 2 de esta serie, si se puede decir así. Entonces, Hebreos 10, 26, tiene 25 versículos antes, ¿verdad? Así que vamos a verlos rápidamente. Dice, ¿por qué la ley? Esta es la versión amplificada. ¿Por qué la ley tiene simplemente un esquema rudimentario? ¿Un qué? Esquema rudimentario. La ley. Una prefiguración de los bienes venideros. En realidad, no era lo perfecto, lo sustancioso. Creo que ya les había hablado un poco acerca de esto. De cómo la ley, en realidad, era la leche del Evangelio. La leche, perdón, de la palabra de Dios. Algo que se resbalaba, ¿sí? Era una sombra, como dice Colosenses. Y aquí dice que era simplemente un esquema rudimentario de lo que había de venir, de los bienes venideros. Jesús, desde ahorita se las digo, en caso de que no tenga chance ya de cubrir todo. Dice, en lugar de expresar completamente, entonces no lo expresaba completamente, aquellas cosas, esta nunca puede. ¿Esta qué? Nunca puede. ¿Qué no puede hacer? ¿Quién es lo que no puede hacerlo? La ley nunca puede, ofreciendo los sacrificios continuamente, año tras año, hacer perfectos. La ley nunca puede hacerte perfecto. Contrario a lo que muchas personas dicen. Contrario a lo que muchas personas predican. La ley nunca puede hacerte perfecto. Ese nada más es el primer versículo. Hebreos está buenísimo. Les recomiendo leer Hebreos. Está muy bueno. De hecho, había escuchado a un profesor mío decir esto. Si romanos y hebreos y gálatas no son de tus libros favoritos de la Biblia, probablemente no entiendes bien el Evangelio. Pero vamos a hablar de esto porque la ley tiene simplemente un esquema rudimentario, una prefiguración de los bienes venideros. Jesús, en lugar de expresar completamente aquellas cosas, está nunca puede ofreciendo los mismos sacrificios de animales continuamente, año tras año, hacer perfectos a los que se acercan a sus altares. Entonces, Hebreos 10 le sigue a Hebreos 9. Vamos a ver un poquito de Hebreos 9. Dice Hebreos 9, 27 y 28 son los dos últimos versículos de Hebreos 9. Este es en la NTB, Nueva Traducción Viviente. Dice, y así como cada persona está destinada a morir una sola vez. Me hubiera gustado ponerles más del 9, pero no tengo mucho tiempo. Así que dice, así que como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio. Así de seguro que es esto, también así de seguro también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre. A fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez, y nota que dice, no para ocuparse de nuestros pecados, porque eso ya lo hizo en la cruz. El creyente no tiene que tenerle miedo a la tribulación o a lo del rapto o a lo de la segunda venida. Porque nuestros pecados ya fueron lidiados en la cruz. Cuando Él regrese no va a venir a lidiar con nuestros pecados, sino a traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. La segunda venida de Jesús, o el rapto, es para traer la completa salvación. Ahorita somos espíritu, alma y cuerpo. Nuestro espíritu fue el que fue salvado. Nuestra alma está transformándose y nuestro cuerpo un día será totalmente salvo, si se puede decir así, transformado. Vamos a tener una completa redención. No me quiero meter mucho en estos términos. Ahorita ese no es el tema, pero algo interesante que pueden estudiar. Entonces, después sigue Hebreos 10. Vamos a leer todos los 39 versículos. Dice, porque la ley tiene simplemente un esquema rudimentario. El versículo anterior dice que Él no viene a ocuparse de los pecados, sino a traer salvación. Habla en el capítulo 9 de cómo Él fue al templo o al santuario o al tabernáculo que está en el cielo. Y Él roció su sangre ahí y ofreció el sacrificio, se puede decir así, para completar totalmente todo. En nuestra salvación, etcétera, etcétera, etcétera. No me voy a meter mucho en eso. Porque la ley tiene simplemente un esquema rudimentario, una prefiguración de los bienes venideros. En lugar de expresar completamente aquellas cosas, esta nunca puede. Quiero que estas palabras se te queden. La ley nunca puede hacerte perfecto. Lo puedes leer en tu Biblia, Hebreos 10, 1. Nunca puede hacerte perfecto a los que se acercan a sus altares. Porque si no fuera así, o sea, si la ley te pudiera hacer perfecto, te hace la pregunta aquí. ¿No habrían dejado ellos de ofrecer estos sacrificios? Una pregunta para que pienses. ¿Sí? Si la ley hubiera podido hacer perfectos a los del Antiguo Testamento, ¿no crees que una vez ofreciendo uno un sacrificio habrían dejado de ofrecer los demás? Tiene sentido, ¿no? Aquí está razonando aquí Pablo. Yo creo que Pablo fue el escritor de Hebreos. Luego les digo por qué. Me tomo un poco de explicación hacerlo. Pero dice, si la ley, de no haber sido así, ¿no habrían dejado de ser ofrecidos estos sacrificios? Si estos te pudieran ser perfectos, habrían sido dejados de hacer. ¿Sí? No los habrían continuado. Con uno solo, habría terminado todo. La ley nunca puede hacerte perfecto. Puesto que los adoradores, siendo una vez y para siempre limpios, una vez y para siempre limpios, ya no tendrían ninguna culpa o conciencia de pecado. Nota el lenguaje que está usando aquí. ¿Sí? Dice que cuando una persona es limpio una vez y para siempre, y si recibiste a Jesús como tu Señor, Salvador, como la ofrenda por tu pecado, ¿sí? Ha sido limpio una vez y para siempre. Por consecuencia, tú no deberías de tener ya conciencia de pecado o culpa. ¿Sí? Nada de culpa. Él vino a pagar por tus pecados y por el efecto que tiene el pecado en ti. La culpa. ¿Sí? Y es donde los cristianos... Me puedo pasar en realidad mucho tiempo hablando de Hebreos 10. Y para llegar en realidad al 26, me voy a tomar algo de... De que me estén diciendo, órale, órale, órale. Pero es donde estamos muchos cristianos. Incluso yo llego a batallar con estas cosas, con sentido de culpa. De que no hice esto o hice esto, ya no le caigo bien a Dios. Igual y no con esas palabras, pero esa es en realidad la esencia de lo que siento. Cuando dejas de hacer algo, cuando haces algo y sientes culpa, te da a entender a ti mismo en realidad que no conoces todo lo que Dios pagó por ti en la cruz. ¿Sí? Él vino aquí a pagar por tu pecado y el efecto de tu pecado, la culpa. Muchas personas incluso llegan a decir, no, es que tienes que sentir tanta culpa porque si no, no vas a... Algo de remordimiento. Porque si no, no vas a servir a Dios. O si no, nunca vas a salir de ahí. No, no, no. No sé si se acuerdan de la lección del arrepentimiento. Su bondad te lleva al arrepentimiento. ¿Sí? No remordimiento, arrepentimiento, un cambio de mentalidad. ¿Sí? Y cuando estamos en Cristo y entendemos todo lo que Jesús ha pagado por nosotros en la cruz, el resultado debe de ser no más conciencia de pecado, no más conciencia de culpa. Cuando tú tienes una conciencia de pecado o una conciencia de culpa, es porque estás muy enfocado en ti, en lo que haces o no haces. Cuando el enfoque del cristiano jamás debe de ser, jamás debe de ser el enfoque del cristiano el, si hago esto, ¿está mal o está bien? Sino, yo veo a Jesús y por consecuencia actúo bien. ¿Sí? Creer bien te lleva a vivir bien. Sí, todo comienza en realidad aquí. La batalla está aquí. Con lo que tú crees y me gustaría en realidad explicarte tantas cosas para poder respaldar esta declaración. Pero habrá tiempo para eso. Entonces, ahí es donde vivimos muchas personas. ¿Sí? Cuando uno está con culpa, cuando uno se siente con conciencia de pecado, cuando ha caído, la culpa lo mantiene ahí. ¿Sí? Y en el piso, ¿qué hay? Polvo. ¿Y qué es lo que dijo Dios acerca de la serpiente en Génesis? Del polvo te alimentarás. Cada que tú estás caído, cada que tú caes y te quedas ahí, porque la culpa es lo que hace, te mantiene abajo. Te hace que te quedes ahí, eres festín para el diablo. ¿Sí? Así que como cristianos, como creyentes del Nuevo Testamento, como creyentes de la obra consumada de Jesús, no tenemos que vivir en culpa. No tenemos que vivir en culpa. Es un estado de vida por debajo de quienes somos. Eso déjaselo a una persona la cual no conoce a Dios. No estamos para vivir en culpa, estamos para vivir de victoria en victoria. Para vivir de fe en fe, no de culpa en culpa. ¿Sí? Digo, me podría pasar mucho tiempo, pero voy a seguir, voy a seguir. Dice, pero estos sacrificios cada año traen un recuerdo fresco de los pecados por ser expiados. ¿Sí? Cada sacrificio traía un recuerdo de que había cometido pecado. Tú ofrecías un sacrificio cuando habías cometido pecado. Entonces, cada que tú ofrecías sacrificio, te acordabas, ah, pues sí, pequé. ¿Sí? Y era conciencia de pecado. Y es donde también les digo, muchos cristianos ahí vivimos. ¿Es esto pecado o no? Nunca debe de ser, es una pregunta. Es, yo miro a Jesús. ¿Sí? Y me doy cuenta de lo que es o no correcto. Por mirarlo a Él. Tú eres transformado mientras lo ves. ¿Sí? Cuando te miras a ti mismo, terminas haciendo aquello que no querías hacer. Me podría meter en muchas cosas acerca de lo que es la ley, etcétera, etcétera. Pero voy a seguir. Porque quiero en realidad cubrir el 26. El versículo 26 dice, porque la sangre de toros y machos. Ahora, esto tienes que, tienes que memorizarte esto. O recordar el versículo 4. Dice, porque la sangre de toros y machos cabríos no tiene poder para quitar pecados. ¿Por qué? Léelo, por favor. Léelo conmigo. Porque la sangre de toros y machos cabríos no tiene poder para quitar pecados. ¿Sí? Por lo tanto, cuando Él, Cristo, entró en el mundo, dijo, sacrificio y ofrenda no quisiste. Pero en cambio, has preparado un cuerpo para mí, para ofrecer. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has deleitado. Entonces, dije, aquí estoy viendo, perdón, viniendo a hacer tu voluntad, oh Dios, a cumplir lo que está escrito de mí en el rollo del libro. Cuando Él dijo, poco antes no quisiste, ni te has deleitado en los sacrificios y ofrendas y holocaustos y ofrendas de pecado, los cuales se ofrecen según la ley. ¿Sí? Dios no hallaba deleite en esto. Dios no hallaba un deleite en los sacrificios y ofrendas que se ofrecían de acuerdo a la ley. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la sangre de toros y machos cabríos no tiene poder para quitar pecados. ¿Sí? No tiene poder para quitar pecados, solamente como que los cubría un poco. Y dice, luego continuó diciendo, he aquí, estoy, perdón, sí, luego continuó diciendo, he aquí, aquí estoy, vengo a hacer tu voluntad. Así, Él acaba con y anula la primera antigua orden como medio para expiar el pecado. Aquí cuando habla de la antigua orden, habla de la ley. Dios vino o Jesús vino a cumplir la ley. ¿Sí? Y por consecuencia ya hacerla a un lado, hacerla obsoleta. Lee Hebreos, Hebreos habla de esto. Hebreos 8, no tengo chance en realidad de leerlo. Pero dice que Él vino a anular, a acabar con la primera. ¿Sí? Terminarla, cumplirla y hacerla a un lado. Y que empezara el Nuevo Testamento. Entonces dice, dice en el versículo 9, para que Él pueda inaugurar y establecer la segunda y última orden. Y conforme a esa voluntad de Dios, hemos sido hechos santos, consagrados y santificados a través de la ofrenda hecha una vez para siempre, una vez y para siempre del cuerpo de Jesucristo. No sé si estás en realidad notando esto o si te está pasando por encima de la cabeza. Pero nota que usa mucho las palabras una vez y para siempre, una vez y para siempre, una vez y para siempre. Jesús murió una vez y para siempre por todos. Dice, además, cada sacerdote humano está parado. Esto está muy interesante. Dice, además, cada sacerdote humano está parado. Es la palabra que en realidad se usa ahí en el inglés. Me gusta mucho porque dice, cada sacerdote está parado o está de pie en su altar de servicio, día tras día, ministrando, ofreciendo los mismos sacrificios. Entonces, una y otra vez, los cuales nunca son capaces de despojar de todas partes de nosotros los pecados que nos envuelven y retirarlos. Había un artefacto en el lugar santísimo que era el arca. El arca del pacto estaba ahí. Y algo que no había era una silla. ¿Por qué? Porque el trabajo del sacerdote nunca terminaba. Siempre tenía que estar ofreciendo sacrificios, ofreciendo sacrificios. ¿Por qué? Porque la sangre de toros y machos cabríos nunca puede retirar el pecado, quitarlo. Entonces, constantemente estaba trabajando, constantemente estaba parado. Por eso dice ahí, estaba parado el sumo sacerdote, ofreciendo sacrificios. Nunca terminaba de ministrar. Siempre estaba ofreciendo, ofreciendo, ofreciendo. ¿Por qué? Porque el pecado no se había retirado. Porque las personas todavía tenían esto, este problemita llamado pecado. ¿Sí? Porque la sangre de toros y machos cabríos no puede quitar el pecado. Pero la sangre de Jesucristo, que fue ofrecida una vez y para siempre, terminó el problema del pecado. ¿Sí? Entonces dice, y vamos a ver por qué. Nota que dice, el sacerdote humano está parado, día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios. Mientras que este, Cristo, el hombre Dios, después de haber ofrecido un solo sacrificio. Nota, vamos, quiero que leas en realidad esto. Dice, después de haber ofrecido un solo sacrificio por nuestros pecados, que servirá para siempre. ¿Qué fue la acción que siguió? Se sentó. En el Antiguo Testamento, el sacerdote estaba parado. No había una silla en el lugar santísimo. No había una silla en la cual él se pudiera sentar y descansar. ¿Sí? Tú te sientes cuando descansas. Y cuando Jesús ofreció su único sacrificio, una sola vez y para siempre, que funciona por todos los siglos, ¿sí? Se sentó. Se sentó. Diciendo, ya quedó. Terminé. Por eso en la cruz él dice, consumado. Es. La ley fue consumada. El problema del pecado fue consumado entre Dios y tú. El pecado no te separa de Dios. ¿Sí? Tu percepción de lo que el pecado hace es lo que te separa de Dios. En realidad, lo que estás haciendo es nada más esta parte, los ojos, cuando Dios está frente de ti, cerca de ti. ¿Sí? Pecado no es un problema para Dios. Ya lo pagó en la cruz. El entender esto te da el poder de renunciar, en realidad, a la práctica del pecado. Creo que yo les había dado este ejemplo. El que tú tengas una astilla madera, una astilla en tu dedo no te hace a ti de madera. ¿Sí? Tienes un problema, te está molestando, te está picando, ¿sí? Pero no te hace a ti pinocho. ¿Sí me explico? Es de la misma manera. Con nosotros, el que practiques de vez en cuando. Lleguen porque, pues, de repente a uno se le sale algo, a otro se le sale otra cosa. ¿Sí? Es algo molesto. Lo cual, pues, está en realidad en la carne. ¿Sí? Con lo que estás lidiando, con lo que estás batallando, a veces. ¿Sí? Pero no te hace a ti, en realidad, alguien pecaminoso, alguien de espíritu pecaminoso, alguien con una naturaleza pecaminosa. ¿Sí? Segunda de Corintios 5 dice que al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Ese es quien eres, justicia de Dios. En Cristo Jesús. ¿Sí? Ay, te está pasando por aquí, yo en realidad lo estoy entendiendo. Ya cuando salga esto en liveo o en televisión, repasen. A mí me tomó algo de tiempo, en realidad, de entenderlo y después dije, wow, como Charlie. Pero, pero dice, luego se sentó, Jesús se sentó, dándonos a entender que terminó el trabajo. Ya lo ofrecí, hizo una obra perfecta, Dios, Jesús, en la cruz. Dice, luego esperar hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Dice aquí que habla del Evangelio, porque hermosos son los pies. Es un pensamiento, el día no me puedo decir bien ese versículo, pero dice, porque por una sola ofrenda, Él eternamente, esto me encanta, porque, ¿por cuántas ofrendas? Una sola ofrenda llamada la cruz, la cruz. Dice, Él eternamente ha limpiado completamente y perfeccionado a aquellos que son consagrados y hechos santos. Con una sola ofrenda, Él te hizo perfecto para siempre, es lo que dice la reina Valera. Perfecto para siempre, no estoy amplificada porque le meten tus palabras. Como eternamente te ha limpiado completamente. ¿Y qué es lo que dice en el versículo 2? Ellos habiendo sido limpios una vez, ya no tendrían más conciencia de pecado o culpa. Y aquí te está diciendo que tú ya fuiste limpiado una vez y para siempre. Y también el Espíritu Santo añade su testimonio a nosotros en confirmación de esto, por haber dicho, este es el acuerdo, testamento. Bueno, déjame retroceder un poquito. Me queda poco tiempo, más o menos, pero a ver. Porque me encanta esto, aquí vemos a la Trinidad obrando en la obra de la redención, o en la Trinidad trabajando o metiendo cuchara en la obra de la redención. La voluntad del Padre, la obra del Hijo y el testimonio del Espíritu Santo. Obrando los tres juntos para salvarte a ti. Dios lo planeó, Jesús lo ejecutó y el Espíritu Santo te lo recuerda. Me encanta eso. Me gusta en inglés porque son las tres W. En español no tiene tanto ya. Gracias. Gracias. Gracias.